Bueno, y lamentablemente los crímenes tampoco se detuvieron en las últimas horas. Hablamos de un nuevo crimen en Barrio La Tablada. La víctima fatal es un hombre de 48 años que estaba acompañado por otro de 33. Ingresaron los delincuentes a esta vivienda que está ubicada en un pasillo. Y fíjense, todo lo que vemos allí, esos agujeros, en realidad son balas. Que atravesaron la vivienda, que atravesaron los ladrillos, porque es una pared que está hecha de canto, mucho más fina. Estas balas lograron atravesar. Esta es la leyenda que está en la puerta. En el interior se ve más claro y dice San la Muerte. De hecho, hay, dentro del desastre que había en esta vivienda, porque la verdad que eran condiciones infrahumanas, en donde encontraron a estas personas. En ese colchón estaba acostada la víctima fatal que resultó herida. Estas son las balas que atravesaron la pared y que ingresaron a este domicilio, donde el hombre de 48 años encontró la muerte y otro de 33 resultó herido. Fue en la zona de Ayacucho y Ameguino. Acá dice, bienvenidos al barrio de Anfunes, que podés entrar si podés, si querés y podés salir si podés. Eso decía la leyenda, que estaba frente a la vivienda e intimidaba de alguna forma a cualquiera que quisiera circular por la zona.